Cegadores que cegáis, si os duelen en las perrillas, ay, aguantaros y podéis, que es una atemporailla. Cegadores que cegáis, trigo, cebada y avena, no habéis visto a mi cuadrilla pasar por joya carmena. Cómo me gusta el verano, si no fuera a por el sol. Hay el dolor de los riñones y el manguillón del ajo. Mal allá sea el verano, que todo lo verde seca. Y me va a secar a mí los cascos de la cabeza. Por la mañana fresquito y al mediodía calor. Que por la tarde el gazpachito, que no quiero ser cegador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!